Hola mis amigos, les saluda Rony Quilica, participante de La Voz Perú, y yo soy, para transmitirle el saludo de la señora Carmela Chumbiray, candidata al Congreso con el número 34 por el Partido Nacionalista. Ella les desea un feliz día del amor, un feliz día de la amistad. Y me ha pedido que les interprete esta canción, que dice y suena así, así que vamos a cantarla en casita. ¡Suena! Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero estar en mí, yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana y siempre, hasta el fin. Mi corazón, estalla por tu amor. ¿Qué es lo que quieres? Esto es muy normal. Acostumbrado estás en tu amor. ¿Qué es lo que quieres? Yo nunca he estado así. Sé que suena, me ves llorando un poco, porque yo te quiero a ti. Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones y vagabundas que se dejan cantar. Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones y vagabundas que se dejan cantar. Y en el final, te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal, te quiero unir. Mi corazón, está llorando un poco, porque mi corazón, está llorando un poco, porque yo te quiero a ti. Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones y vagabundas que se dejan cantar. Y no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones y vagabundas que se dejan cantar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Que la pasen bonito! ¡Hasta pronto!